Hola a todos, por el próximo video de un día súper feliz porque el día está muy bien. El día de hoy, como ya vieron aquí abajo en el título, voy a hacer el primer reto de los juegos de Booktube. El año pasado solo hice uno de los que creo que fueron seis retos de video y espero este año por lo menos hacer tres. Y pues ahorita vamos bien, vamos bien. Y ahora para este primer video tenemos que crear una historia con títulos de libros. Y pues yo creé un poema slash historia de amor. Lo sé, qué sorpresa. Pero de verdad, de verdad espero que les guste mucho. Y pues vamos a ver. Yo antes de ti, no pensé que era cierto que los juegos del destino fueran el juego perfecto. Esta noche las calles son nuestras y quiero quedarme despierta, pero a tu lado. Contigo y nuestro maravilloso desastre. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho. Y de verdad me encantaría saber su opinión. Así que por favor, les agradecería bastante si me dejaran sus comentarios. Y no olviden suscribirse al canal y compartir este video con mis amigos, enemigos y mascotas. Yo los estaré viendo en el próximo video. Bye, bye.